y amigos vean aquí estoy preparándome unos huevitos con pimiento cebolla y tomate esto no tiene grasa vean el agüita que suelta el jugo que suelta el tomate con eso se va cociendo para esto un cafecito y ya está le voy a poner uno o dos huevitos y ya esto queda amigos riquísimo y recordemos recapitulemos que el pimiento tiene mucha mucha vitamina c yo es que ahora desde que supe eso ahora yo consumo mucha vitamina c en todo lo que puedo que tiene vitamina c yo lo consumo en cantidades y luego me voy a tomar un batido verde miren qué rico de lo rico que queda esto ahí está ya hola buenos días ya les enseñé lo que voy a desayunar unos huevitos con pimientos con cebolla con tomate riquísimo riquísimo deseo que hayan amanecido muy bien nosotros aquí pues bien yo hoy con dolores amigos hay un dolor de este en el lado izquierdo es un dolor como que tengo contractura fue con la doctora y me dijo que tuve que tenía una contractura pero no me mandó con el fisioterapeuta y eso es lo que yo ando buscando que me manden con el fisio pero como no lo ha hecho pues entonces yo lo que voy a hacer es ir donde un quiropráctico aquí hay muchos aquí hay muchísimos voy a ir ahí a que me den una soga dita porque si amigos es un es un dolor que está ahí fijo 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 ya llevo como cuatro o cinco días que está el dolor ahí fijo a mí la vez pasada me dijo ella que no que estuve así me dijo que no cargará peso y el otro día no sé si fue el martes yo me fui a martes o miércoles martes me fui a traer este hacer compra y traje una bolsa bien pesada lo que pasa es que como yo ve ando en metro yo me muevo un metro por todo madrid entonces yo no lleve el carro porque a veces es muy incómodo llevar carro entonces lleve bolsa y claro el peso de la bolsa me frego más y el lado izquierdo lo tengo aunque yo traigo en el lado derecho pero no sé si se han dado cuenta que cuando traen el peso en el lado derecho el izquierdo sufre y uno piensa lo contrario que si se pone el peso en el lado donde le duele no es al contrario amigos y tengo ese gran dolor que no vean estoy que ya no aguanto ayer pasé todo el día mala con ese dolor y es que no me gusta estarme metiendo tanta pastilla porque y ahí ayer me tomé un tramadol ya como después de la comida y me relajó bastante me dormí un rato pero cuando me desperté ahí estaba el dolor es sólo un momentito que me dura eso cuando el doctor me las mandó a tomar una cada ocho horas imagínense ustedes si me pongo a tomarme un tramadol cada ocho horas voy a parecer gallina con el bucha lleno de maíz madre mía pues sí amigos yo es que aquí estoy cada día experimentando estos dolores me siento bien de lo demás las pastillas que me dieron las estoy tomando y me caen bien pero está ese dolor que no me deja que no me deja pero vamos a ver voy a voy a ver cómo me va con el quiropráctico pasa que hay que sacar cita voy a sacar cita aquí con uno de estos que hay por aquí a ver que 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 me dé un buen masaje y que me truene todo el esqueleto a ver cómo me va bueno amigos voy a desayunar y ya luego voy platicando con ustedes vale deseo que estén muy bien que lo que vayan a hacer el día de hoy pues esté muy bendecido vale y nos vemos al rato ay amigos que creen que me puse a hacer limpiezas a doblar ropa limpie los las habitaciones de mis hijos y se me ha ido el tiempo volando volando ahorita ya vino luisa y se fue a comprar pan unas bocata unos bocatas le voy a preparar porque no hice nada es que me sumergí hacia aquí terminaba me iba a otro sitio y cuando sentí tocó la puerta luisa y ya ya era tardísimo y bueno no tarde las dos y veinte viene a dos y veinticinco ay madre mía y me acordé porque me sonó la alarma del hierro y justo cuando me sonó la alarma del hierro yo que el alma es esta y me voy a ver y era la alarma esta era la alarma de del hierro ay dije yo ya viene luisa si no es que sigo metida en mi rollo pero lo bueno es que ya limpie todo hice limpieza limpia el baño limpia la cocina así bien como a mí me gusta porque yo el lunes tengo que ir a una reunión de maquillaje va a estar bonito ahí ahí les cuento ahí nos dan este siempre nos dan cosméticos y nos dan consejos nos dan tips para arreglarnos para hacernos cositas y para para cuidar cómo cuidarnos la piel el cabello hay no hay amigos les voy a comentar algo a veces hay gente que es negativa hay negativa negativa yo que ese tipo de gente bueno me llama una chica y me dice hola normix que tal que no sé que hola que aquí bien ella no sabe que yo tengo canal de belleza ni sabe que tengo canal de blogs yo no le he dicho porque de aquellas personas que que le gusta mucho hablar y es muy negativa entonces yo cuando la gente es así pues ah pues me llama y me dice que tal bien le dije yo aquí aquí le iba a empezar a grabar un vídeo para mi otro canal estaba recogiendo las cositas aquí le dije yo se me sale y le digo pues aquí le digo yo buscando mis cositas para grabar un vídeo de maquillaje de maquillaje me dice para qué hay entonces yo reaccioné rápido y es que me pienso abrir un canal en youtube le dije me pienso abrir no le dije ya tengo porque como le digo ya no sabe entonces le digo yo es que me pienso abrir un canal de youtube y me dice ay pero para qué te vas a abrir canal en youtube me dijo si ahí hay grandes maquilladoras y gente que tiene millones de suscriptores que te van a ver a ti me dijo que que si hay tanto que ver ay no la escuché y dije yo porque chica más negativa si así va por la vida que más le va a ir dije yo entre mí pero yo ya la conozco ya sé que es así y así me ha dicho ay para qué vas a grabar eso para qué vas a abrir canal y me dice si tú hay tantas grandes maquilladoras que hay entonces yo le dije mira hay para todos los gustos le dije hay para todos todos los gustos y es que yo me he alejado de ella porque ella vivía aquí en españa ella es mi paisana le voy a echar el chisme completo y que hasta me voy a venir aquí a la recámara de maría josé que hay más luz le voy a echar el chisme completo amigos ella es mi paisana que bonito está aquí para grabar ve ella es mi paisana pero ella vivía aquí hace como cuatro años tiene de vivir aquí ya trabaja de interna ella ya en su allá era maestra era daba clases en un colegio pero aquí ella trabaja de interna porque como no puede homologar ella llegaba a la academia donde yo trabajaba cuando recién vino y entonces yo íbamos a comer juntas así la conocía por el facebook la conocí íbamos a comer juntas y todo pero era se expresaba tan mal tiene una amargura dentro de su corazón que yo no sé yo no la entiendo empezaba a decir ay sí que estos españoles hijos de la aquí estos españoles hijos de la ya y yo escuchaba y decía yo me quedaba callada luego y seguía siempre siempre sí pero un día no sé si les pasa que hay días en que ya uno no ya se cansa de escuchar lo mismo y lo mismo y ese día empezó a hablar que que sí que estos españoles hijos de la aquí que aquí una m lo que uno gana y que no sé que y que aquí que allá entonces le dije yo al mira le dije y porque si no estás contenta porque no te vas para guatemala le dije si no te gusta estar aquí vete yo que tú me iba le dije yo así va no y si eso voy a hacer cualquier ratito me voy pues se fue al tiempo se fue para allá a los seis meses ya estaba aquí otra vez no antes como a los cuatro meses ya estaba aquí otra vez porque porque aquí gana y el dinero que manda para allá se hace un montón allá allá es mucho dinero lo que aquí gana no lo va a ganar allá porque aquí llega gana 900 mil euros allá se le hacen casi 10 mil y allá no va a ganar eso ella dice hay que hay gente que se cree española maría josé donde trabaja es la única latina pero creo que ni saben porque como ella tiene nacionalidad española entonces empieza ahí hay que sí que hablan como españoles y que hacen tomas y jueves no sé qué hoy cuando la escuchó hablar así yo sí que no puedo yo sí que no puedo entonces hoy me puso de malas esta chica me quiso arruinar mi día pero ahí dije yo ay no yo esta chica no me va a arruinar mi día pero y le dije ay perdona que me está entrando una llamada le dije te llamo al ratito ay pero no la verdad es que no me apetece hablarle gente así yo la hago un poquito así un poquito así y yo estaba buscando unas sacando unas paletas que voy a hacer un vídeo de maquillaje y eso era lo que estaba haciendo pero como en el momento ya me cogió desprevenida y a mí no pensé que ya no sabe que yo tengo canal de youtube entonces cuando me llamó aquí y qué haces me dijo pues aquí le digo yo seleccionando las cositas para hacer un vídeo vídeo de que me dice ahí le dije yo rápido es que yo quisiera abrir un canal de youtube y fue cuando me empezó a decir todos los negatividades y amigos gracias a dios pues a mí me ven en mi canal tampoco tengo un canal grandísimo porque tampoco tengo tanto tiempo pero ahí vamos siempre como decía mi madre siempre hay un roto para un descocino a poco no amigos va que sí esa gente así amigos fuchila de lejitos vale porque esa gente así negativa le transmite a uno eso y no 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 miren amigos estas son las sombras bien colores más preciosos entonces yo estaba seleccionando estas tres que son las que quiero hacer mi vídeo hoy a ver si me da tiempo porque ya ya es tarde entonces quiero ver si me da tiempo para hacer este un vídeo con estas sombras y eso era lo que estaba haciendo seleccionando estas sombras porque las acabo de comprar y no las he usado o sea no he hecho vídeo con ella entonces dije yo cómo hago porque voy a ver si hago un vídeo con este o con este y eso era lo que yo estaba haciendo cuando ella me llamó ahí está chica pero es que me quiso poner así hoy no que todavía siento ese esa cosita así desde que digo yo ahí no bueno ya no les voy a seguir contando más más chismes amigos no pero es que es que de verdad le doy un consejo bueno no consejo yo creo que todos lo sabemos quién soy yo amigos para darles consejos o sea pero les hago el comentario esas personas así amigos es mejor alejarlas de la vida de uno vale yo aquí cuento a veces lo que tengo pero no es aquello porque como decía mi madre sentir dolor es una cosa sentir dolor es una cosa pero andar ahí sufriendo hay que eso tampoco eso tampoco yo aquí ando con el dolor ahorita les parece que se me está abriendo pero es que yo no me voy a poner a hacerle caso ese dolor porque entonces el dolor me va a ganar entonces ya no voy a hacer a poder hacer nada con el dolor ahí verdad entonces amigos por eso es que yo esta chica así que y ella siempre me llama y siempre me llama yo no puedo ser descortés y decirle mira ya no quiero que me llames no puedo no puedo porque tampoco no me no está en mí hacerlo no está en mí pero si me gustaría que ella cambiara un poco yo a veces le hablo y le digo no digas así porque sólo dice esta gente en la gran p le doy no digas esas palabrotas le digo yo o no no le digas así y acuérdate que de aquí 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 vives aquí aquí y ahorita ya le salió su nacionalidad y andaba y desesperada normia y no me va y le ayude yo porque como yo ya lo hice entonces ya me sé todo el eje y maneje y a todo el que puedo pues con mucho gusto yo le ayudo y le digo dónde ir porque aquí te cobran 400 500 y no hay necesidad de pagar amigos porque aquí todo documento lo tiene que ir a sacar uno pero en persona o sea uno no puede ir nadie entonces no vale la pena sólo para que te acompañen al registro a dejarlo o te digan qué papeles sacar porque no te lo van a sacar entonces yo a todo el mundo el que puedo le ayudo y a ella ya le salió su nacionalidad y le dio qué bueno qué contenta y sí pero ahí si no dijo nada ahí si no dijo nada entonces bueno ya les eché chisme y el vídeo se nos hizo largo y yo ahorita aquí amigos sentada como si nada miren el pelo no sé si cortármelo porque miren ha crecido ve ha crecido y está así como acolchonadito y entonces me lo quisiera cortar las puntas para ver si se logra crecer más y me lo aplastó porque si no miren queda así todo todo feo entonces no sé qué hacer ahí viene yancarlo del instituto hola yancarlo ya ya son las tres luís ande en mercadona yancarlo fue comprar al mercado fue comprar pan y mortadela porque quiere bocatas de mortadela a ti te voy a hacer de lomo porque me puse a hacer limpieza hay amigos los veo al ratito vale hoy me dediqué a esto por eso es que se me fue la mañana completa porque es que tenía regados y tengo todavía me falta todo lo que tengo en el baño que ordenar y tengo un montón de necesidades así como esté lleno de maquillaje y los quiero sacar y ordenarlo y tirar lo que ya no me sirve vean todos estos son labiales estos son de larga duración y todas estas miren son sombras aquí tengo más vean todo esto tengo vean me puse a ordenarlos así porque cuando voy a grabar solo agarro este y me lo llevo y este y las brochas entonces aquí tengo todo lo que necesito para porque a veces me pasa que estoy ahí agarro esto que agarro lo otro que agarro lo otro y después se me hace un sandungueo ahí que no haya ni que hacer entonces así ya tengo todo aquí me llevo este este y las brochas y ahí ya tengo listo todo 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 así que y ahorita que separe esas tres sombritas que les mostré las tres paletitas que con esas voy a voy a quiero grabar un vídeo aquí tengo de todo amigos vean tengo polvos sueltos tengo rubores tengo paletas grandes vean tengo paletas miren esta que le acabo de comprar y está preciosa vean miren qué colores más bonitos vean las invito a que se pasen a mi canal y se suscriban ya ya es una orden miren ese se me se me golpeó un poquito la paleta mire vale mi amor ahorita voy ya vino luisa de mercadona se me lastimó un poquito la paleta miren ese verde que precioso es que yo quiero hacer un maquillaje con esta pero es que no tengo tiempo miren ahorita hoy quiero grabar uno pero a ver qué cómo me va a ver ya no la puedo meter bueno amigos voy a hacer los bocatas porque estos niños ya tienen hambre miren amigos ya vino luisa de hacer la compra primera compra cuidado es su primera vez que va solita a mercadona pero es que está aquí cerca de casa por eso es que la dejado y como no quiere comer bocatas con lomo o jamón a ella le gustan con mortadela entonces le dije yo bueno pues no hay mortadela tienes que irla a comprar y se fue a comprarla y me trajo mi café miren porque se me terminó mi café este es el que yo tomo miren cereales procedentes de agricultura ecológica hoy está pequeño el frasco no porque a veces viene más grande porque trae el 30 por ciento más hoy no trae nada me de aprovechando le dije yo tráeme mi 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 café y compro el pan para las bocatas miren su primera compra y no que orgullosa se siente orgullosa dice estratégicamente sí porque porque las dos mortadela valían tanto y el café que valía tanto y tenia que comprar dos barras de pan y no me daba así que dejé una barra de pan de esta que valía 40 y pasé a prima prix a comprar esta que de paso se estaba cruzando el semáforo estaba en rojo podría esperar no no mira todo el prima prix y había un cartelito que ponía chapata 15 y barrette gallega 25 y he comprado una de esas ah bueno ya vieron ella también pillando las ofertas igual que la madre encima yo tenía el dinero no cogí la barra esta barrette y se me cayó y se me cayó en la en la caja se me cayó los 20 los 25 céntimos y tuve que quitar todas las barras de pan hasta buscar madre mía bueno pero lo importante es que has pillado oferta ya vieron amigos hijo de tigrita pintita así decía mi madre hijo de tigre pintito y aquí está ella también buscando ofertas como la madre ay amigos nos vemos a rarito voy a hacer los bocatas miren ya les preparé el bocata miren qué facilísimo el de lisa de mortadela con queso y ancarlo de lomo con queso y sus patatas vean ay sí porque es que hoy como les dije me agarro la tarde y esto les encanta a ellos lo que pasa es que yo no le doy estas tipo comidas todos los días porque esto no es saludable pero hoy es viernes hoy se vale vale bueno amigos buen provecho yo a ver que me como no sé si coma lentejas o qué a ver que me como yo buen provecho amigos yo aquí que acabo de terminar de grabar para mi canal de belleza y por eso es que ando así vean acabo de grabar un vídeo de maquillaje sencillo este de este maquillaje sencillito pero sin este labial este labial no con un labial más suavecito lo puse este me lo puse para el otro vídeo por porque grabé dos vídeos me gusta cómo se ve este labial las invito a que se pasen a mi canal que vean que se suscriban y que vean los vídeos también hice un vídeo de productos favoritos los productos que más me han gustado yo es mi primer vídeo de favoritos que hago pero bueno yo lo hice porque hay muchas cosas que me han gustado y estaba con aquello que sí que no pero bueno ya lo hice y aquí estoy para despedirme amigos para desearles que tengan un bonito día hoy toda la tarde estaba ocupada yo grabando y grabando pero bueno yo les deseo que hayan tenido un lindo día que tengan una linda noche y ya nos vemos en un próximo vídeo les mando todo mi cariño mis buenos deseos que dios les bendiga a todos bye no se olviden ser felices bye siempre luisa les quiere saludar bye